Música Uy, ya se pusieron caro, los elotes en el mercado ¿Cuál es elote Tibio? ¿Cuál es elote? Lo que pasa que uno siempre quiere ser el consentido de mi padre ¿Ya escuchaste a mi padre? Que los dos fueron mentiras, aquí el consentido soy yo Ya, ya, ya hijos, no quiero que se estén peleando, vámonos ya que ya me andas de hambre ¿Qué pasó, Alan? ¿Ya me tienes nervioso? ¿Qué averiguaste? El mentado junior viene de una familia muy adinerada Gracias, mi amor ¿Gracias de qué? Por este día tan maravilloso que me has hecho pasar contigo, ¿por qué lo haces? ¿Te parece malo que esté tan enamorado de ti? Y seguimos jugando, ¿de quién quita y te emparejes? Usted, señorita, que me ha estado cuidando la espalda toda la noche, ¿qué dice? No pues, como dice su amigo, usted es el que está jugando Ni modo, mi estimado picho, te volvemos a ganar ¿Sigues siendo el mismo picho tramposo de siempre? Ya me la presentía, tú no te preocupes, yo me encargo de este asuntito ¡Cúbranse! ¿Y él sabes de qué es lo que estoy hablando? ¡Gracias! 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 Timoteo, ya sabes lo que tienes que hacer Yo sabía que esto no iba a terminar bien ¡Migo!